Materializado el día 16, aproximadamente a las 22.30, en el paraje denominado Bella Vista, que está entre las localidades Barrios y Cangrejillos, se encontraba una patrulla desplegada de la Agencia Provincial de Delitos Complejos. En ese momento avistan aproximadamente a 3 kilómetros, ven luces de motocicletas, se dirigen al lugar y se dan con que venían algunos individuos caminando por un sendero, una zona agreste, inhóspita, difícil, una noche de mucho frío, por supuesto. Le dan la voz de alto en nombre de la institución y 3 personas se dan a la fuga y logran capturar a uno de ellos, dando como resultado 50 kilogramos con 400 gramos de cocaína de máxima pureza. Tengan en cuenta ustedes que no estamos hablando de 50 gramos hacia la deriva, sino que son más de 200.000 dosis que iban a ser preparadas para el consumo. Tengan en cuenta que el monto estipulado de esta droga incautada asciende a 75 millones de pesos. Tengan en cuenta que en las zonas fronteras donde se mueven narcotráficos, generalmente la puerta de ingreso que tenemos a nuestra provincia, estamos enfrentándonos a un país productor de cocaína. Así que estamos trabajando con un gran despliegue operacional. El señor gobernador me ha ofrecido reforzar los recursos humanos y por supuesto los recursos materiales también para poder dar una lucha frontal y contundente contra el narcotráfico.